Hay videos de capturas de pantalla que se hacen en los propios celulares de las asistentes de este líder supremo que eran impartidos por el resto de la pirámide. Bien, doctora, hay tres situaciones que estos últimos tiempos se vienen reiterando. Por un lado, supuestamente enseñaban cómo invertir. Por otro lado, también habrían enseñado cómo atraer gente. Y la tercera situación es, supuestamente, cómo obligaban a que la gente pase la información. Son tres líneas muy fuertes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todo se reduce a lo que es difundir más lo que era PETA. Y obviamente que publicar esas capturas de pantalla de las supuestas cuantificaciones diarias, publicar el ingreso de nuevos miembros, tenía el objetivo de que cada líder pueda mostrar, líder supremo estoy hablando, cuántas personas ingresaban bajo su mando para que los dueños de la plataforma puedan, en definitiva, darles a ellos los beneficios, porque aquí los que se beneficiaban eran los que estaban en la cúspide de la pirámide, que son estos líderes supremos o también llamados jefes PETA. Ellos mismos se hacían llamar jefes PETA. Entonces, cuanto más personas ingresaban, para ellos eran los rendimientos, porque tengamos en cuenta que hay incorporado en el legajo pruebas en donde, por un lado, la coacción era muy simple, o sea, no ingresas gente, te bloqueamos la cuenta. Básenme en el nombre de los usuarios, dice una de las líderes, para que se bloqueen las cuentas. Entonces, esas cuentas de las personas que no ingresaban o que se resistían a ingresar nuevas personas, no podías disponer de los retiros. Asimismo, también, si no publicaban las cuantificaciones diarias. Y hay otros líderes, que hoy uno de ellos goza de la exhibición de prisión, que, por ejemplo, tenía la forma de guiar a su gente diciendo, vamos a dar premios, por cada ingreso va a haber un premio de celulares iPhone, iPhone 15, Pro Max, motocicletas, y también 30 mil pesos, o sea, 30 USDT, un poco más de 30 mil pesos, para cada persona que ingrese un nuevo usuario. Y, en caso contrario, decía, las cuentas van a ser bloqueadas. Ese era el ARDI y ese era el modo de operar que tenías. Bien. Doctora, la última consulta. Bueno, mañana una jornada importante, me imagino, desde su lugar, con mucha expectativa, ¿no?, por esta audiencia. Mucha expectativa, mucha expectativa por parte de nuestros clientes, de nuestros representados, porque la Fiscalía va a pedir la prisión preventiva, así que nosotros vamos a acompañar, obviamente, en ese pedido, porque existe un cúmulo probatorio muy grande para acreditar los extremos que se le están imputando a estas personas.